Se va Becky G, estrella internacional, y entra Ignatius y estrella canaria. Ahí está, un aplauso para él. Ignatius Farray y La Resistencia. ¡Tremenda crema de toalla! ¡Tremenda crema! ¡Tremenda crema de toalla negra! ¿Hay nivel o no hay nivel aquí? ¡Petróleo negro, toalla negra! ¿Alguien está pensando aquí en este programa? Es que me ha hecho mucha ilusión... ¿La toalla negra? Me ha hecho mucha ilusión porque por primera vez en lo que llamamos petróleo aquí en La Resistencia, nos han puesto en el camerino toallas negras. Y creo que esto ya es un nivel. Sí. Yo creo que ha coincidido. Es una pena que todavía no lo podamos mostrar. Pero puedo anunciar que, Petróleo, acabamos de grabar un EP de dos canciones. ¡All right! 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 ¡Pasa la piel! ¡Pasa la piel! ¡All right! ¡All right! ¡All right! Entonces creo que eso ha supuesto ya la diferencia. Claro. Ya tenemos toallas negras, ¿eh? ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¡Y petróleo para adelante! Tiene... ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Oh, Dios! Tiene buen pelo, ¿eh? Tiene buen pelo, sí. Tiene buen pelo, sí. Esto absorbe, ¿eh? Es una buena toalla. ¿Para qué te la has traído? Bueno, para contar toda esta historia. Ah, vale, vale. Quiero decir, no me voy a inventar yo esto y que la gente no piense que esto no tiene... ¡Eh! ¡Una base real! Y Petróleo, ahora ya vamos... Seguramente seamos, lo debo reconocer, el grupo más fake de la historia. Bueno. Quiero decir, nuestra primera actuación ya fue en la tele. Entonces, ha sido todo muy artificial, pero queremos mantener, de alguna manera, la autenticidad. Vale. Y a partir de ahora lo vamos a flipar. ¿Tenís conciertos? Loquillo a nuestro lado, un pelele. Puto loquillo. ¡Sé más ambicioso! Pensamos ir por... ¡Sé más ambicioso a loquillo! ¡Sé más flipado! No lo ha sido lo suficiente. ¿Dónde está mi cámara? ¡Loquillo! ¡Loquillo! ¡Sé más ambicioso! ¡Eh! ¡No te conformes con poco! No ocupas, no ocupas. Lo siento, eh, lo de primera fila. Nuestro... Perdón, pido perdón. Ya tienes mi ADN, ¿eh? Es lo que tú querías, ya. Mi ADN en tu mejilla. Ahora ya puedes fabricarte esos pequeños ignatios, ¿eh? En tu pequeño laboratorio. Nosotros lo vamos a flipar, pero en plan de ir a hoteles. Sí. Eh... Luis Miguel Petróleo y yo, Juan Ignacio Petróleo, en la habitación. Y llamar al servicio de habitaciones y decir... ¡Petróleo tiene hambre! ¡Ja, ja, ja! Porque compartiréis la habitación, ¿no? Claro, y cama. ¡Petróleo tiene hambre! Claro, alimentada al monstruo. ¡Ja, ja, ja! Entonces, tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar. Sí, sí. Doy las gracias a la resistencia. No, hombre, gracias a ti, Juan Ignacio. Gracias. Esta va, además, la de hoy va a ser la última actuación de Petróleo antes de terminar la temporada de la resistencia este año. Es verdad. Claro, porque la semana que viene acaba la última semana de la temporada. Sí, exacto. Y hasta septiembre ya no va a haber más actuaciones de Petróleo. Por eso digo que queremos despedirnos a los grandes. ¡Joder! Y queremos aprovechar. Yo... Mi hijo tiene nueve años. Antes de... Como veo que esto se va a alargar. No, no, no. ¿Cuánto dura la canción? No hay momento que yo pueda decir mi hijo tiene nueve años y que quede normal, ¿no? Yo salgo de esta manera y de repente mi hijo tiene nueve años. Y todo el mundo... No, no, no. No queremos que tú tengas un hijo. ¿Quién lo ha permitido? Claro. Mi hijo todavía nunca me ha visto en una actuación. Actuando ni de cómico ni con Petróleo. Entonces creo que me queda ya poco tiempo para ser este cantante o este cómico de mierda antes de que mi hijo empiece a ver programas. Claro. Porque entonces ya tendré que cambiar mi manera de actuar para no darle vergüenza ajena. Claro. Te queda poco todavía. Claro. Entonces queremos aprovechar esta imagen que nos queda. La actuación de hoy, como es la última de Petróleo, queremos... Si quieres no nos entretenemos mucho porque son como dos canciones en una. ¡Joder! Y al final habrá. Son como nueve minutos. Al final... Un momento... ¡Kete! ¿Qué pasa? ¡Petróleo tiene hambre! 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 ¿Pero cómo van a ser nueve minutos? Un ópera de rol. A la parte final, la casualidad... Sí. Es un reggaetón. Ya que estaba aquí... ¡Oh! ¡Oh! Como entre Becky y Filipamos. A ver si podemos convencer a Becky de que nos ayude con la parte final. Y a todos ustedes que nos ayuden con el coro final. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Estáis locos! Vale, pero ¿y qué hay que hacer? Entonces, como siempre... El repaso rápido. Si el lenguaje es una trampa, el alfabeto no compensa tu belleza... Venga, otra. He elegido frases salteadas que hay en la letra. Y a ver si escuchas ya el disco ese que te dije. Vale, perfecto. La siguiente. ¡Gramática aparte! Es lo que yo veo en tu mirada. Esa es buena, ¿eh? Laudan Groovy. Laudan Groovy. ¿Ya está? ¿Ya acaba la letra? Y esta es la letra. Y ustedes ya escucharán sobre la marcha lo que da de sí esto. Y si son tan amables, nos acompañarán. Porque Petróleo, señoras y señores... ¡Tiene! ¡Ave! Habitualmente se lo quedaba yo como el psicópata de la noche. Pero está todo el mundo aquí eclipsándome. Vale. Señoras y señores. Todos cantamos, ¿no? Un fuerte aplauso para Luis Miguel Petróleo. ¡Miedo! ¡Miedo a la música! Hola, Luismi. Hola. ¿Qué pasa, Luismi? Ponte por aquí. Vamos. Yo instalo todo esto. El loco tiene hambre. No es contundente, ¿eh? No va a ser daño. Vale. Vale. Espera, que estoy colocando esto. Luismi, ¿qué ritmo tengo que hacer? El post-punk de siempre. ¿El de siempre, no? Sí. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tum-tum-pa, tum-tum-tum-pa. A ver. ¡A quemar gasolina, ahí! Eso está bien. Un poco más. Pelimbare despacito y perfecto. Vale. Para que no se nos muera. A ver, voy a acercar esto. Vale, ya estamos. All right. ¡Petróleo tiene hambre! 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 Eso, ¿no? Muy bien. Eh, vale. Juan Ignacio, pero luego me ha dicho... ¿Tiene parte de reggaetón luego? Sí. O sea, que luego tendré que hacer qué. Hay un cambio ahí complicado, ¿eh? Eso. Porque pasaremos del post-punk al reggaetón. Vale. All right. All right. Rikidiki. Show. Show. Ricardo Griso nos la sabéis, ¿no? Estamos ahí. Vale. Vale, vale, vale. Pues va, ¿eh? Nacho, ¿estás listo? Vámonos. Último tema de petróleo de la temporada, ¿eh? ¡Petróleo tiene hambre! ¿Estáis? Doy la entrada yo, ¿no, Luismi? Vale, dale. Un, dos, tres y... Sí. El lenguaje es una trampa, el alfabeto no compensa tu belleza. Y es que tú me dejas hambre y es que esta canción no te interesa. El tigre haga lo que haga, siempre siga siendo un tigre. A veces incluso eres capaz de hacer cosas inhumanas. A ver si escuchas ya el disco ese que te dije. Y a ver si escuchas ya el disco ese que te dije. No bailaré sobre tu tumba. No bailaré sobre tu tumba. Y fracasarme. ¡Ah! ¡Fracasarme! ¡Ah! ¡Fracasarme! ¡Ah! ¡Fracasarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fracasarme! 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 ¡Ah! ¡Fracasarme! ¡Fracasarme! Lo dicen en el país, lo dicen en la cadena SER. Lo dicen en Movistar TV, también lo dice la gente en internet. que la edad no puede marchitarte ni la costumbre a dañar tu infinita variedad. También dicen que el Blizz Pressley y si hay un día yo te podré amar. A ver si escuchas ya el disco ese que te dije. A ver si escuchas ya el disco ese que te dije. Lo bailaré sobre tu tumba. Lo bailaré sobre tu tumba. Y fracasarme mejor. ¡Fracasarme! 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 ¡Reggaeta! ¡Uh! ¡Dale! ¡Toca el piano Ricardo! Y a ver si escuchas tú ya el disco ese que yo te dije. A yo lo voy a bailar sobre tu tumba. ¡Con suca! Y a ver si vamos a fracasar ya mejor tú y yo. ¡Hop! 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 Y a ver si tú vas a sembrar ya esa guayaba. ¡Siébralo! O te mataré con mis zapatos de claquén. O te oficiaré con mis mallas de ballet. Yo te voy a buscar a ti con mi emboki. Y tú te vas a morir piensas hacer ríe el de jockey niño. Lo bailaré sobre tu tumba. Churubero. Lo bailaré sobre tu tumba. Churubado. Yo te voy a degollar a ti con el disco afilado ese. Lo bailaré sobre tu tumba. Churubado. Y ahora te voy a explicar yo a ti. Lo bailaré sobre tu tumba. Para la gente esa que va a bailar sobre tu tumba. ¡Oyeme! Porque mi rumba está buena. Venezuela. Y bailaré sobre tu tumba. Argentina. Y bailará sobre tu tumba. Bolivia. Y bailará sobre tu tumba. República Dominicana. Y bailará sobre tu tumba. Costa Rica. Y bailará sobre tu tumba. Todo el mundo. Panamá. Y bailará sobre tu tumba. Tu tumba, tu tumba. Y bailará sobre tu tumba. Brasil. Lo bailaré sobre tu tumba. Señoras y señores. Becky G. Un fuerte. Un fuerte aplauso para Becky. Muevelo. Muevelo Becky. Y bailará sobre tu tumba. Y bailará sobre tu tumba. Se llama Becky. Un fuerte aplauso, señoras y señores. Desde California. Y bailará sobre tu tumba. Todo el mundo en pie. Todo el mundo en pie. Allí termina tu cultura, Europa. ¡Vamos a poner el punto final! ¡Occidente! ¡Veque allí! 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 En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias!